hola amigos en esta ocasión le traigo un vídeo para muchos subscribers y personas nuevas en el canal que me han hecho la pregunta de cómo arreglar el teclado de un android como pueden ver cuando vamos a abrir el teclado por ejemplo aquí solamente nos sale esta opción presiona para hablar o sea no no aparece el teclado regular y en este vídeo te voy a mostrar los pasos muy fáciles y cuál es la razón por el cual pasa este problema así que te invito a que te quede en el vídeo para que sepas cómo repararlo también aprovecho para decir que si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas siempre estoy siguiendo el vídeo toda la semana continuamos muy bien para reparar este problema es muy fácil lo que tienen que hacer es simplemente te vas a ir a configuración o ajuste que viene siendo la misma opción muy bien aquí en este menú vas a buscar la opción que dice aplicaciones aquí se encuentra aplicaciones la va a seleccionar muy bien cuando tenga que en este menú lo que van a hacer es que se van a deslizar hacia abajo todo hacia abajo y van a seleccionar la opción que dice teclado de google lo van a seleccionar y aquí le van a dar a activar lo que pasó fue que tal vez por error se desactivó el teclado y por eso es que no aparece la opción normal cuando vamos a escribir cualquier cosa en whatsapp o en messenger entonces aquí lo que van a hacer es simplemente le dan a activar como lo pueden ver luego le dan hacia atrás aquí se van a ir un poco más hacia arriba y van a seleccionar la opción que dice aplicación de google le van a dar aquí aquí lo van a desactivar desactivar la aplicación van a reiniciar su celular manualmente le van a reiniciar una vez celular encienda entonces le voy a explicar el último paso que tienen que hacer para así arreglar este problema muy bien amigos cuando el celular vuelve y encienda entonces van a probar si ya el teclado normal aparece van a abrir la aplicación de whatsapp le van a dar y como pueden ver ya aparece el teclado normal muy bien ahora recuerden tenemos que ir nuevamente a configuración o ajuste aquí le damos nuevamente donde dice aplicaciones aquí vamos a seleccionar la opción que dice aplicación de google nuevamente y lo vamos a activar una vez se active vamos a ir a whatsapp nuevamente y aquí vemos que se quedó el teclado normal y como pueden ver ya el teléfono está resuelto ya tiene el teclado que normalmente lleva esto pasa muchas veces cuando desactivamos la opción del teclado este por error y estela y estos son los pasos para resolverlo y te repito si el nuevo este canal te invito a que te suscribas siempre estoy haciendo el vídeo toda la semana y enrique yo le mando un saludo hasta la próxima